¡Flash News! La Conca Champions se va a definir muchachos lo que queda de este torneo en una sola sede. Los rumores indican que puede ser en California, Florida, Texas o incluso en la Ciudad de México para jugar los cuartos de final, las semifinales y la final. Santiago Arias del Bayern Leverkusen, donde está a préstamo porque ahí lo mandó el Atlético de Madrid, estuvo lesionado cuando jugó contra Venezuela y ha tenido que operarse muchachos, ya ha pasado por el quirófano y todo salió bien. En una entrevista con AD, Ronald Koeman aseguró que va a decirle al Barcelona que el fichaje de Memphis Depay en el próximo mercado de invierno es fundamental y dice que lo va a intentar porque él quiere tenerlo en este equipo. Kepa Arrizabalaga tiene mal de ojo muchachos, ¡qué desastre! Tuvo que regresar porque Mendy sabemos que se lesionó con su selección y pues hizo ver mal a los blues que terminaron empatando 3-3 con el Southampton pese a ir 2-0 ganando. Liverpool continúa aumentando la maldición del Everton en un derby de Merseyside que lleva más de 10 años sin poder ganar, solo empata y ahora empató otra vez a domicilio 2-2 y perdieron además por lesión al holandés Virgil van Dijk. El Borussia Dortmund sigue la estela del RB Leipzig, ahora ganaron un partido complicadísimo gracias al Lingoland y que funcionó ahora como 10 porque el goleador, el que hizo el del triunfo fue Marco Reus, 1-0 ante el Hoffenheim. ¡Gracias!